Ahora, ingresar a la universidad será más fácil, gracias al Centro Preuniversitario de la Upla. Comienza tu preparación con un moderno sistema de formación e ingreso directo a la universidad más grande de la región. CEPRE Upla. Inicio de ciclo intensivo dos mil doce uno, dos de enero. Informe Sino, Lima y Ancash. Teléfono veintitrés veintiún ochenta y tres.